A todas las personas que han venido por los restos de sus familiares deberán presentar la documentación oficial de los obsesos. ¿Parentesco? Es mi padre. ¿Se encontró esta credencial con el cadáver? Pues Esteban Espinosa le iba. ¿Esteban le iba? No, yo no me llamo así. Tú eres Esteban. Conseguí trabajo, buscando gente para las maquilas. Hay trabajo para todos. ¿Sabes si nos pagan a llegar? No, no sé. Dices muchas verdades. Que tú nunca mientes. ¿Me ayuda a traer a mi mal baño? Está atrás. ¿Qué? No estás contento, ¿qué? Que me andas levantando a la gente. ¿Quién era la señora? Es la mamá de una chava que trabaja aquí, pero han extraviado a ella. Tú no me traicionarías, ¿verdad? No busqué más a su hija. Y al final lo único que queda es la familia.